Ha pasado tanto el tiempo, no he podido olvidarte Siempre estás en mi mente, y te miro en todas partes Tu ausencia me hizo daño, mucho, mucho, mucho daño Estoy dispuesto a perdonarte, si tú quieres regresarte Regresa, que las horas son tan frías, no puedo dormir Que no ves que estoy muriendo, no quiero salir Regresa, que las horas son tan frías, no puedo dormir Que no ves que estoy muriendo, no quiero salir Oye, mija, solamente te pido que regreses Tú no sabes cuánta falta me haces Chicos, de la calle Tu ausencia me hizo daño, mucho, mucho, mucho daño Estoy dispuesto a perdonarte, si tú quieres regresarte Regresa, que las horas son tan frías, no puedo dormir Que no ves que estoy muriendo, no quiero salir Regresa, que las horas son tan frías, no puedo dormir Que no ves que estoy muriendo, no quiero salir Regresa, que las horas son tan frías Regresa, que las horas son tan frías, no quiero ir Regresa, que las horas son tan frías, no quiero ir